NOMBRE Don SD JQ MJ9 Y JUNTOS LOS TRES CORAZONES Y JQ Y Mabel Dale pa allá No aguanto a todos Y hablamos de un nuevo tema El con Decaño Exacto Que nosotros tenemos como 11 temas nuevos Que no nos decimos nada ¿Y en cuanto? Como 11 Tallao Tallao Ya lo lleno por ahí Han guardado ahí Tú sabes De nuevo hay un día de esto El de Decaño Para mí ese tema está duro Está duro el tema Cada vez el ponente hizo lo suyo El coro durísimo La lírica dura Es que le trajo esa idea Para trabajar como estamos Con Decaño Bueno Tenimos un tema ahí Por los ojos el primero Que a todo el mundo le llegó ese tema A todo el mundo le gustó ese tema Era social así como siempre Y Decidimos decir Decidimos de que Vamos a hacer un tema con alguien de allá De Santo Domingo O el que pasa Teníamos dos oponentes en mente Que era el Poppe Y Decaño Y Decaño El que contactamos primero fue Decaño Le dijimos Decaño Él lo aceptó bien Y yo dijo Ah no hay problema Se metió un poco Decaño Hice su letra En dos días Y Y Y Y Y Y Y Porque Estaban buscando la manera De meternos para allá también Y Nosotros pensamos que esa era la forma Con alguien de allá ¿Entiendes? Y Que el de allá se meta para acá también Es que nada fácil Porque Ya la hija La promoción Pero ok Ustedes están dejando de disfrutar Él entra A Santo Domingo con su música Entonces No sea Más Adecuado Que Ustedes hicieran su base Acá primero Lo que sea cual no sea Aquí Aquí Somos el barrio Que se encuentran los medios de la parte Eso se da Es verdad pero no están intentando hacerlo mi padre ya no conoce la mayoría de personas en Santo Domingo no conoce la gente de todos nosotros y algunos pueblos modernos en todo lo que pasa y como primera vez nunca habíamos hecho una colaboración con nadie así de otra unidad quisimos a ver que pasa y ahí se dio la mezcla vamos a ver si la gente le gusta bueno, muchas gracias entonces yo pensé que con ese tema lo van a reconocer un poquito más en Santo Domingo si Dios quiere, todo humano de Dios los temas que vienen nuevos hay colaboraciones no hay hay o no hay todos vamos a decir, si hay hay colaboraciones si hay pero de callao vamos a decir que ya ya no podemos confiar nadie no podemos confiar nadie no podemos confiar nadie ohhhhhh siguen vechimosos siguen vechimosos no, ya no podemos verdad, no podemos confiar nadie porque si nos pasó algún problemita por ahí pero ya, esperamos que se arreglen no hemos hablado nada de eso gracias a Dios porque nosotros sabemos que fue lo que pasó ahí ya eso es, eso es bueno eh va a seguir calientamelo calientamelo él dijo que hubo un problemita con uno de esos temas entonces entonces eso si era bueno que se supiera que fue lo que pasó ahí no, no con lo de ustedes no sino con la gente que no tiene confianza con la gente que ustedes estaban trabajando que eran supuestamente a medio de nosotros con lo que estaban grabando ya no le he dado hasta ya calentón urbano es muy chimoso tú sabes que es verdad exclusivo calentonurbano.com donde están todas donde están todas las mentiras el hombre de Chile así es problemas no sé, yo escuché un par de cositas por ahí pero nosotros no tenemos problema con él tú te estás llevando de ellos tú te estás llevando de Facebook eso es mentira yo no tú dime un exponente que llega a tener yo no lo conozco es lo que te estoy diciendo yo no lo conozco yo no lo conozco por Facebook eso no está y de que musical tampoco eso no está por algo que no está háblanos de mujeres háblanos de mujeres que eso es lo que nosotros sabemos que más nosotros sabemos de mujeres y música bueno ustedes piensan que hacer featuring con otros artistas que usted más arriba lo va a llevar a algún lado eso no es algo seguro pero nos suma nos suma nos suma no tanto a nosotros le suma el movimiento el movimiento de Patterson entero ya toman en cuenta y venden otras cosas ojalá si ese tema llega a ser algo o llega a ser una controversia o algo el nombre de Patterson se va a poner en cada exponente de Santo Domingo en cada exponente de aquí de Nueva York y eso es lo que queremos nosotros todos los capelos de aquí de Pitán queremos que para eso se escuche y que sepan que hay talento aquí y están vivos queremos poner un punto queremos que el mapa sea así en verdad en realidad es como lo negro aquí se discrimina porque mirate lo que pasa en la parada dominicana no querían rap nada más merengue y bachata o salsa nada de rap nada movible así porque algo se está discriminando por algo que está pasando eso nosotros queríamos cambiar esa imagen y se les felicita a los raperos que se subieron a la parada y cantaron eso estuvo bueno si eso estuvo bonito y cantan rap se lucirá bien bien lo que yo estoy viendo aquí en Patterson no se está moviendo nada 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 ¿por qué te crees que no se mueve nada aquí ahora? pero además horror y ha visto el mundo bueno desde que se suelta un chisme no sé mal de una vez hay par de cositas entonces tú estás diciendo para que la música le llegue a la gente tiene que haber tiraderas eso es lo que piensan ellos 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 ¿puedo darme una opinión? mi opinión es una cosa DEMA en todo en el movimiento de cualquier movimiento va a haber DEMA reggaetón, rap lo que sea y DEMA y si sube y sube y baja y lo que sea lo que pasa en Pichao es los medios de comunicación no nos quieren dar un lado como dijo él la vaina de la parada no nos dien una oportunidad los raperos eso no está bajando el rating y por eso es que nunca vamos a subir emisoras no quieren tirar rap no quieren poner nada ¿ya tú no ves a quién parece una emisora? es que también por eso es cuando se habla de rap la gente cree que hay algo de matanza de que se yo qué la gente está equivocado a lo que es la base de rap rap tiene muchas ramas de diferentes clases como románticas tiraeras eh pa bailar un mambo pa reíces pa reíces todo tiene muchas ramas que no son malas lo que pasa es que también algunos raperos de aquí de Pichao dañados se ponen a dorar un reglo de imparate de si que te agarro esto este y lo otro te saco la cabeza eso no está siempre matan sea real haga lo que usted sabe en todas las canciones siempre matan y son los tiguerones en Tobita busca una que no haga sea así chime 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 te quiero chime y la tiradera de ustedes ya se acabaron cuáles tirajeras digo yo no hay nada por algún lado nosotros nunca hemos estado tiraderas nosotros nunca hemos estado tiraderas cuando les falta el respeto al rap si nosotros sacamos cara por el rap hey di esa otra vez que me gustó cuando les falta el respeto al rap a lo que nosotros hagamos ahí si nosotros sacamos cara pero no porque nos tiren a nosotros nosotros vamos a coger con ellos calentonurbano.com eeeh que más exponentes te dieron acá en Patterson que puedan sobresalir hay mucho hay mucho hay mucho hay mucho talento hay mucho talento y nadie hace nada con eso eso es lo malo eso también es una de las razones por que no sube el movimiento hay mucho talento y nadie quiere hacer nada hay mucho talento hay mucho rapero bueno hay mucho rapero bueno y no queremos mencionar por si acaso se nos escapa alguien y después hay un chisme y después hay un chisme porque ya todo lo que nosotros llegamos es un chisme no queremos mencionar está bien eso pero ellos saben quiénes son ya y ellos saben lo que son malos saben quiénes son también jajaja 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 callao eso es para voy a dejarlo para febrero para que se vayan alante los demasi que en febrero lo alcanzamos No, pero hay un par de páginas buenas también en mí, ¿no? Sí, hay un par de páginas bacanas, lo que pasa es que las otras páginas que abrieron ya quieren de una vez empezar con tiraderas y van a estarle montando pilas a Calentón Urbano, nosotros no estamos gente, estamos en trabajar, en ayudar a todo el mundo. Ponte como nosotros, Calentón Urbano, te pongo un consejo, ponte como nosotros, hablaron demasiado de nosotros, nosotros callados, callados porque sabemos que fue lo que pasó, ¿entiendes? Ya. Y ahora hay que escucharlo. A ese, me gustó eso. A terror. Aguanten, ¿no? Teníamos como tres meses si sacamos un tema, nosotros quitados, nosotros quitados. No, no, si ustedes no, aquí está todo el mundo quitado. Aquí no se hace fiesta, no se hace música, no se hace nada, ni nada. Bueno, pitados. Sin unimos toditos. Vamos a llevarlo. No, si, pero vamos a llevarlo. Oye, que cada quien tiene lo suyo. Están los raperos románticos, están los raperos de calle, están los raperos sociales, están los raperos que improvisan, están los raperos que montan pila en la tarima. Y los raperos que son asesinos. Y raperos asesinos que también hay gente que le gusta. Que hacen reír a la gente. Hay raperos chitosos. Aquí hay una mezcla de todo. Sin unimos toditos. Aquí hay de todo. Paren, soy. Pero yo no sé lo que esa gente piensa. Sería claro. Ok, ahora hablemos de nosotros, que tenemos tantos de ellos. Ya. Tres corazones. Tres corazones. Vienen con... ¿Cuándo piensas soltar el próximo tema? El próximo tema... Se está hecho ya. Dile la verdad, dile la verdad. Oye. ¿Cuándo viene? Nosotros vamos a soltar el próximo tema, depende de cómo esté la canción. Yo lo hablo de los ojos, la última llamada. Si el tema... Queda ahí, queda ahí. Nosotros... Va a tardar para salir el otro tema. No pongas. Se me fue, fue. Es social también. Pero déjalo ahí. Déjalo ahí un ratito. No, que la gente después me hundan pila. No lo roban por ahí. Es un tema social también. ¿Ese es un tema solo de terror? No. Eso es solo. Social. Eh... Bueno. Pues parle payola y parle gente. O acá lo que ustedes quieran. Payola bacana. Para la regulera. Oh. La necio. Viene una sorpresa. Pero estamos esperando la respuesta de alguien. Y se le va a donar lo bacana a ustedes. Estén pendientes de eso. Depende de lo que nos digan. Les vamos a dejar saber. Si Dios quiere. Eso va a ser algo que va a poner el movimiento de Pit Town en alto. Bacana. Si Dios quiere. Un tema, una película, un amor. No, no. No, está todo quieto. Es una sorpresa. Pero tú no sabes lo que una sorpresa. Pero tú eres chismoso, loco. Calentón humano, eh. Pues sí. Seguimos en la payola. En la payola. La violera. La necia. Roca Music. La gente. Keila el Incomparable. Toda esa gente bacana. La Cassandra. Samima. Toda esa gente heavy. Toda esa gente. Pinplex. El Pinto. A Roger también que nos está ayudando. Oh, un saludo a Brandon Anthony. A Major Flo. A toda esa gente bacana. La Roca Music entera. Que no se me quede nadie. Ya. Ya. Y. Lo que tanga. Lo demás son tantaloncillos. Que. Tres corazones, papi. Ya. 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 Ya.